Bienvenido nuevamente a mi canal, en esta clase utilizaremos la aplicación Piscay para dibujar unos sprites. Pondrás en práctica algunas herramientas que se vieron en la lección anterior. Comencemos. Trabajaremos con un lienzo de 32x32. Vamos a diseñar a un mago. Aplicaremos un arte simplista. Presionamos en la casilla de color y digitamos el siguiente código de color hexadecinal. Numeral 1A5D2. Enter. Activemos la cuadrícula. Bueno, en mi caso yo ya la tengo activada. Nos vamos al apartado Grid. Enable Grid. Y seleccionan el color negro principalmente. Situarse en el punto 15,15. Y pintar este píxel. Ahora pintar los 5 píxeles superiores. Y los 5 de abajo. Y ahora vamos a pintar una línea del mismo tamaño. Presionar la tecla V para cambiarse al modo espejo. Y pintar los siguientes píxeles. Presionar la tecla V para utilizar el rote de pintor. Y pintar estos agujeros. Presionar la tecla V. Presionar la tecla V. Hacer clic en la casilla de color. Y digitar el siguiente código de color hexadecinal. Número 1A5D2. Número 1A5D6. Número 1A6D6. Número 1A6D6. Número 1A5D6. Pintar los siguientes píxeles. Hacer clic en la casilla de código y digitar el siguiente código de color exalcente Número 012265 Pintar los siguientes píxeles Presionar la tecla B y rellenar estos agujeros Vamos a hacer una hoja de sprites Considerando tres estados Cuando el mago está en reposo, cuando camina y cuando salta Por ahora estaremos definiendo el estado cuando está en reposo Cambiemos el nombre de la capa por tronco Seleccionar la capa, hacer doble clic y cambiar el nombre Crearemos una capa para representar el brazo izquierdo Hacer clic en el botón más Y cambiar el nombre de la capa por brazo isca Al final de cuentas, este brazo, cuando se realice la animación de caminar Estará representando ambos brazos dependiendo de la dirección que se mueva el mago Presionar la capa por tronco, presionar la capa por tronco, presionar la tecla R Para utilizar la herramienta rectángulo Pintar los siguientes fóxeles Presionar la tecla V Presionar la tecla V Rellenar esto Vamos a crear otra capa Vamos a crear otra capa Para definir la pierna izquierda Presionar la tecla V Crear la capa Pintar los siguientes fóxeles Pintar los siguientes fóxeles Pintar los siguientes fóxeles Seleccionamos la casilla de color y digitar el siguiente código de color exalecido enumerar 38356D Enter presionar la tecla P vamos a crear otra capa para definir la pierna derecha pierna de arro pintar para hacer que esta capa se vea por atrás de la pierna izquierda subir la capa pierna izquierda por encima de esta capa seleccionamos la capa pierna izquierda y hacer clic en este botón a continuación aplicaremos un poco de sombreado nos vamos a la capa tarronco presionar la tecla U para utilizar la herramienta aclarecer mantener presionada las teclas control y shift para oscurecer y que solo sea aplicado una vez por pixel aplicamos por segunda vez ahora aplicar una vez lo mismo hacemos para la cabeza dos pasadas una pasada dos pasadas una pasada seleccionamos la pierna izquierda y hacemos lo mismo seleccionamos la pierna derecha y hacemos lo mismo seleccionamos la pierna izquierda y hacemos lo mismo duplicar este cuadro ahora por medio de tres cuadros vamos a definir el estado de cuando el mago se encuentra caminando teniendo seleccionada la pierna izquierda presionar la tecla M y mover esta pierna tres unidades hacia la izquierda uno, dos, tres ahora seleccionar la pierna derecha y moverla tres unidades hacia la derecha uno, dos, tres seleccionar la capa brazo izquierda presionar la tecla E para eliminar los siguientes píxeles seleccionar el color azul presionar la tecla P y pintar de la siguiente manera presionar la tecla U para volver a oscurecer mantener presionar la tecla CTRL y SHIFT y pintar el spray que representa el estado cuando el mago se encuentra en reposo nos servirá como el cuadro intermedio de la animación de caminar vamos a copiar vamos a copiarlo y lo corremos al cuadro tres creamos una copia de este cuadro tres y ahora teniendo seleccionada la pierna derecha presionar la tecla M y mover la pierna tres unidades hacia la izquierda seleccionar la pierna izquierda seleccionar la pierna izquierda y moverla dos unidades a la derecha seleccionar el brazo izquierdo presionar la tecla E y borrar los siguientes píxeles presionar la tecla P y pintar presionar la tecla U mantener presionadas las teclas SHIFT y CTRL nuevamente y aplicar el sombreado si presionan en este apartado y lo ajustan a 6X pueden tener una mejor previsualización de la animación ajusten la animación a un valor bajo de cuadros por segundo por ejemplo un valor de 4 por último vamos a definir un cuadro que de final salto duplicar el cuadro 1 y llevarlo hasta el final seleccionar la capa pierna izquierda presionar la tecla M y mover la pierna cuatro unidades hacia la izquierda presionar presionar la tecla E y borrar los siguientes píxeles y borrar los siguientes píxeles presionar presionar la tecla P y pintar los siguientes píxeles presionar la tecla U mantener presionar la tecla y aplicar el sombreado y aplicar el sombreado seleccionar la capa pierna derecha presionar la tecla M presionar la tecla M y desplazar la pierna 4 unidades a la derecha 4 unidades a la derecha utilizar la tecla E y borrar los siguientes píxeles y aplicar los siguientes píxeles cambiarse al color semi morado presionar la tecla P y pintar y presionar la tecla P presionar la tecla E presionar la signa la tecla U ... ... ... Vamos a aplicar una pequeña corrección a estas piernas para que se puedan apreciar que están inclinadas, presionar la tecla I y borrar los siguientes píxeles. Pasarse a la pierna izquierda y aplicar los siguientes borrados. Ahora exportaremos esta hoja de sprites. En caso que quieran guardar este archivo, hacer clic en Save y seleccionar una de las diferentes alternativas. Para exportar el Mago, hacer clic en Export, luego hacer clic en PNG y presionar en el primer Download. Y una vez descargado, digitarle un nombre. Por ejemplo, Anim Mago. Ahora crearemos un diseño de plataforma sencillo. Para eso, presionaremos en el botón que dice Create Sprite. Presionar en la casilla de color y digitar el siguiente código de color hexadecima. Numeral 523E00. Enter. Usar el pote de pintura. Usar el pote de pintura. Presionando la T clave. Y hacer clic. Seleccionar la casilla de color secundaria. Y digitar el siguiente código de color hexadecimal. Numeral 2D2000. Enter. Utilizar la herramienta de tramado presionando la tecla T. T. Cambiar el tamaño del pincel a 4 píxeles. Y pintar la mitad de abajo. Cuatro pasadas grandes. Primera pasada. dos. Con Control Z borran en caso de que hayan cometido alguna error. Dos. Tuta. Dos. Tuta. Tuta de cosas que haya cometido algún error. Tuta. Otra. Tuta. 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 Tercera pasada. Cuarta pasada. Crear un nuevo cuadro. Presionar la tecla B. Y pintar. Presionar en la primera casilla de color. Y digitar el siguiente código de color hexadecimal. Numeral. 055100. Enter. Presionar la tecla B. Y pintar. Cambiarse a dos píxeles. Y pintar. Cambiarse a un píxel. Y pintar. Bueno. Esto era lo que se requería hacer. Exportemos. Hacer clic. En el botón export. Y luego hacer clic en download. Muy bien. Estimado estudiante. Estos sprites. Los utilizaremos para la creación de un prototipo de videojuego. Nos fuimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.